Hola aficionados del baloncesto. Bienvenidos de nuevo a Tipsy Streams, vuestro punto de encuentro para todo sobre las apuestas de la NBA. Soy la nueva cara aquí en Consejos y retransmisiones. Me llamo Chris y seré vuestro guía para las predicciones de hoy. Estoy emocionadísimo de compartir con vosotros lo que tenemos preparado en el episodio de hoy, lleno de acción. Prepárense para una selección electrizante de los partidos de la NBA de hoy, ya que estoy listo para sumergirnos en nuestras predicciones y consejos exclusivos. Tanto si eres un experto en apuestas como si estás dando tus primeros pasos en este emocionante mundo, el programa de hoy está hecho pensando en ti. Manténganse conectados y vamos a saltar a las predicciones de apuestas de la NBA de hoy aquí en Tipsy Streams. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Sacramento Kings y Philadelphia 76ers. En el tan esperado enfrentamiento en el Wells Fargo Center, los Sacramento Kings se enfrentan a los Philadelphia 76ers en un partido que promete ser emocionante. Los Kings se enfrentan a los Kings llegan con un sólido récord de 23-14 en una competición reñida con el impresionante 23-13 de los 76ers. Los Kings han estado imparables, especialmente fuera de casa, con un récord de 10-7 en partidos como visitantes. Vienen de una racha de victorias, incluyendo un notable triunfo contra los Charlotte Hornets. Domanta Sabonis y Keegan Murray han sido claves en sus éxitos recientes, con Sabonis liderando en puntos y rebotes en su último juego. Su ofensiva es una máquina de alta potencia, promediando 118.2 puntos por partido, aunque su defensa ha sido un poco más vulnerable, submitiendo un premier de Cedar Deeds. Por otro lado, los 76ers, a pesar de su buena temporada, han tenido recientes tropiezos con tres derrotas consecutivas. Su ataque liderado por Tyrese Maxey y Tobias Harris es formidable, promediando 119.9 puntos por juego. Son algo más sólidos en defensa que los Kings, con 102.1 puntos permitidos por partido. Sin embargo, la posible ausencia de Joel Embiid es una gran incógnita, ya que ha sido una pieza clave para el equipo. Analizando las recientes actuaciones, tendencias e impacto de los jugadores clave, los Kings parecen tener la ventaja, especialmente considerando su buena racha y las dificultades de los 76ers sin Embiid. Los Kings han demostrado ser fuertes como visitantes y tienen suficiente potencial ofensivo para desafiar la defensa de los 76ers. Los 76ers, aunque fuertes en casa, podrían tener problemas contra el dinámico ataque de los Kings. Teniendo en cuenta todos estos factores, especialmente la situación de los 76ers sin Embiid, la balanza se inclina hacia una victoria de los Kings en un duelo de alto puntaje, probablemente superando el total esperado. El impulso de los Kings y la incertidumbre sobre la participación de Embiid inclinan las probabilidades a favor de los visitantes. Si Embiid juega hoy, apuesto por el total de puntos. Ambos equipos tienen un gran poder ofensivo y eficiencia en los tiros, preparando el escenario para un festival de anotaciones. Su tendencia a jugar rápido y centrados en el ataque aumenta la probabilidad de un puntaje total que supera lo previsto. Apostar por un total que exceda la marca es una decisión acertada, respaldada por la dinámica ofensiva y estadísticas de ambos equipos. Mi apuesta está en el total de puntos de los Sacramento Kings y los Philadelphia 76ers para superar los 240. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Indiana Pacers y Atlanta Hawks. Esta noche en la cancha de baloncesto los Indiana Pacers se enfrentan en Atlanta. Es un encuentro que promete ser un espectáculo, con los Pacers llegando con un impresionante récord de 22-16. Están dominando el marcador, con un promedio de 126.51 puntos por juego. Su juego ofensivo está ardiendo, encestando el 50.61% de tiros de campo y un 37.97% en triples. Aunque su juego de rebotes es un poco inferior al de Atlanta, sus asistencias por juego están por las nubes, demostrando un juego en equipo impecable y una excelente movilidad del balón. Los Hawks con un registro menos llamativo de 15-21 están luchando por encontrar su mejor forma. Su promedio de 122.20 puntos por juego es respetable, pero no alcanza la ofensiva implacable de los Pacers. Los Hawks tienen un 46.6% en tiros de campo y un 36.49% en triples. Un paso atrás de los Pacers, lo que indica que tendrán una noche difícil para seguir el ritmo anotador de Indiana. Los informes de lesiones agregan incertidumbre al juego. Los Pacers podrían no contar con Jalen Smith y Aaron Nesmith y Tyrese Halliburton está fuera. Los Hawks también enfrentan desafíos con Deandra Hunter y Garrison Matthews fuera y Wesley Matthews y Clint Capella en duda. Estas ausencias podrían tener un papel crucial en la dinámica del juego. Históricamente, los Pacers han demostrado ser fuertes contra los Hawks, especialmente en Atlanta. A pesar de la ventaja de jugar en casa, que usualmente beneficia al anfitrión, las recientes actuaciones de Indiana en esa ciudad, sumadas a su actual racha, podrían inclinar la balanza a su favor. Las tendencias de apuestas muestran un contraste notable. Los Pacers están 7-1-1 en contra del margen en sus últimos 9 juegos, mientras que los Hawks han tenido problemas con un cuadro 16 en sus últimos 20. Estas tendencias, junto con la superioridad de Indiana en la mayoría de las categorías estadísticas, sugieren que los Pacers podrían no solo ganar, sino también superar el margen. Teniendo en cuenta el alto puntaje de ambos equipos y sus desafíos defensivos, el total de puntos establecido en 254.5 parece alcanzable. Sin embargo, considerando la tendencia reciente de los Pacers de quedarse por debajo en sus juegos fuera de casa y los resultados mixtos de los Hawks en casa, el juego podría terminar por debajo de los 254.5 puntos. En conclusión, los Hawks son los favoritos aquí, principalmente porque enfrentan a unos Pacers sin Halliburton y porque están en su propia cancha. Comparando la forma actual de estos dos equipos, no parece que los Hawks merezcan ser los favoritos. Siguen acumulando derrotas y su récord en contra del margen es de 9-27. Los Pacers ya han vencido a los Hawks dos veces esta temporada, incluyendo una paliza de 150 puntos la semana pasada. El baloncesto siempre puede tener sorpresas, pero estadísticamente, los Pacers deberían salir de este juego como ganadores. Espero un juego de alta anotación, pero aún así, creo que el total de puntos se mantendrá por debajo de los 254.5. Aquí apuesto a que los Indiana Pacers superarán el margen de 6 puntos a favor. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Houston Rockets y Detroit Pistons. Esta noche el enfrentamiento es entre los Houston Rockets y los Detroit Pistons, prometiendo un partido lleno de emoción y suspense. Los Rockets, con un equilibrio de 18-18, están demostrando su valía. Con un promedio de 102.49 puntos por partido, un impresionante porcentaje de tiros de campo del 46.25% y un 36.93% en triples, están arrasando en el ataque. En los rebotes también son fuertes, capturando 44.83 por noche. Los Pistons, por su parte, están enfrentando dificultades esta temporada con un registro de 3.35. A pesar de sus desafíos, han logrado un porcentaje de tiros de campo ligeramente superior al de los Rockets con un 46.87% y un promedio de 1.43 puntos por partido. Su juego de triples con un 34.54% necesita mejorar y están un poco detrás de los Rockets en rebotes, con un promedio de 43.14 por partido. Sin embargo, superan a los Rockets en asistencias, con un promedio de 25.86 por partido. Analizando los enfrentamientos directos, los Rockets han dominado en los últimos encuentros, ganando 6 de los últimos 10. Además, su rendimiento en Detroit ha sido notable, logrando victorias y superando la línea de puntos en 3 de los últimos 4 partidos jugados allí. Esta ventaja histórica no puede pasarse por alto. Las lesiones también juegan un papel crucial en la dinámica del juego. Los Rockets no contarán con Dylan Brooks, mientras que los Pistons estarán sin jugadores clave como Monte Morris, Isaiah Stewart y Kate Cunningham. La ausencia de estos jugadores, especialmente la habilidad de juego de Cunningham, podría impactar gravemente en el rendimiento de los Pistons. Las tendencias indican resultado de los Kimball Keepers. Los Rockets tienen un 3-6 en la línea de puntos en sus últimos 9 juegos, pero han tenido éxito contra los Pistons, especialmente en Detroit. Por otro lado, los Pistons han tenido dificultades tanto en la línea de puntos como en el marcador, lo cual es preocupante, especialmente considerando su registro en casa de 1-16 en sus últimos 17 juegos. Las apuestas favorecen a los Rockets con una diferencia de menos 7.5 puntos, mostrando confianza en su habilidad para superar a los Pistons, especialmente considerando el pobre rendimiento de estos en casa y el éxito histórico de los Rockets en Detroit. Considerando todos los factores, la forma del equipo, el registro cara a cara, la lista de lesionados y las tendencias recientes, mi predicción se inclina hacia los Houston Rockets, no solo ganando, sino también cubriendo la diferencia de menos 7 puntos. Su ofensiva equilibrada, junto con las luchas de Detroit lesiones significativas, les da ventaja a los Rockets. Su capacidad para rendir consistentemente fuera de casa, especialmente en Detroit, también influye en esta predicción. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Orlando Magic y Miami Heat. En el próximo enfrentamiento entre el Orlando Magic y el Miami Heat, el ambiente está que arde con una rivalidad intensa en la cancha. El Magic, con un registro de 21-16, ha pasado por momentos difíciles, perdiendo 4 de sus últimos 6 juegos. A pesar de ello ha mostrado una gran fortaleza, especialmente en sus últimos juegos contra los Nuggets y los Hawks. Sus jugadores estrella, Paolo Banchero con un promedio de 22.9 puntos y 4.8 asistencias y Franz Wagner con 20.9 puntos y 5.9 rebotes, han sido clave en su rendimiento. Sin embargo, su promedio de 103.3 puntos con un 46.9% en tiros de campo. Por otro lado, el Miami Heat, con el mismo registro de 21-16, ha mantenido un juego más estable, dividiendo sus últimos 8 partidos. Viene de una derrota contra el Thunder, pero jugadores como Tyler Harrow y Bam Adebayo, con promedios de 22.4 y 22.1 puntos respectivamente, han sido contribuyentes constantes. Las estadísticas del Heat con un promedio de 102.9 puntos y un 46.9% en tiros de campo, permitiendo 102.1 puntos con un 48.1% son muy similares a las del Magic. Sin embargo, su habilidad en los tiros de 3 puntos con un 38.6% es su gran fortaleza. Las actualizaciones de lesiones son cruciales en este partido. El Heat podría jugar sin figuras clave como Jimmy Butler y Kyle Lowry, lo que podría afectar su dinámica ofensiva. El Magic, también lidiando con lesiones, podría tener dificultades para aprovechar esto debido a su forma inconsistente reciente. Históricamente, el Heat ha tenido la ventaja en sus encuentros con el Magic, incluyendo una victoria reciente de 9 puntos. Esta ventaja, junto con una mayor profundidad de banquillo y la ventaja de jugar en casa, les favorece. Sin embargo, el buen desempeño del Magic en juegos fuera de casa y las lesiones del Heat añaden incertidumbre al resultado. Considerando las tendencias actuales y la forma reciente de ambos equipos, la predicción se inclina ligeramente hacia el Miami Heat, especialmente por su ventaja en casa y en tiros de 3 puntos. La capacidad del Heat para mantenerse fuerte, incluso con posibles bajas, les da una ventaja sobre el Magic, que ha sido irregular últimamente, y lucha por encontrar consistencia. En resumen, aunque se espera que el partido sea muy reñido, el Miami Heat parece tener una ligera ventaja, especialmente si pueden aprovechar su juego de 3 puntos y superar sus desafíos por lesiones. Además, con el Heat ganando 8 de sus últimos 10 encuentros contra el Magic, incluyendo esa reciente victoria de 9 puntos en Orlando, parece listo para no solo ganar, sino también cubrir la diferencia de 3 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Golden State Warriors y Chicago Bulls. Esta noche, en la cancha se enfrentan los Golden State Warriors y los Chicago Bulls, un encuentro que promete chispas. Los Warriors, con un balance de 17-20, son conocidos por su juego rápido y anotador, promediando 117.14 puntos por partido y un notable 46.31% en tiros de campo. Son unos francotiradores desde el perímetro, con un 36.92% en triples y capturan unos impresionantes 46.39 rebotes por juego. Su juego de asistencias es destacable, con 28.11 por partido. Sin embargo, los Warriors están recién bajas por lesiones. Chris Paul, Draymond Green y Gary Payton están fuera, y la participación de Moses Moody está en duda. Los Chicago Bulls, ligeramente por delante con un récord de 18-21, tampoco se quedan atrás en anotación, promediando 109.37 puntos por partido. Su eficacia en tiros de campo es un poco menor, con un 45.48%, y su porcentaje de 35.50 en triples sugiere que podrían tener dificultades para igualar el tiro de larga distancia de los Warriors. Los Bulls promedian 43.39 rebotes y 23.55 asistencias por partido, lo que indica un enfoque más conservador en la circulación del balón. Los Bulls han sido fuertes contra el margen, con un récord de 15-5 en sus últimos 20 partidos, mientras que los Warriors han sido menos consistentes, con un 2-5 contra el margen en sus últimos 7. Los Warriors han tenido problemas fuera de casa, con un récord de 1-8 en juegos recientes como visitantes, pero han tenido un fuerte historial contra los Bulls, ganando 11 de sus últimos 12 encuentros. En sus últimos 5 juegos en Chicago, los Warriors han ganado 4 y han cubierto el margen en 3. En los enfrentamientos directos, los Warriors han dominado con 9 victorias en los últimos 10 encuentros, y cubriendo el margen en 8 de ellos. Sin embargo, la ventaja de jugar en casa de los Bulls y su forma actual junto con las dificultades de los Warriors en juegos fuera de casa y problemas internos, podrían inclinar la balanza. Los Bulls han mostrado resistencia en casa, con la mayoría de sus victorias de esta temporada logradas en su propio campo. Teniendo en cuenta el rendimiento reciente, la dinámica de equipo y los informes de lesiones, las apuestas se inclinan hacia los Chicago Bulls no solo para ganar, sino también para superar el margen negativo de 3 puntos establecido por los corredores de apuestas. Los Warriors, a pesar de su potencia ofensiva, parecen estar luchando por mantener la cohesión del equipo y las lesiones. El sólido rendimiento en casa de los Bulls y su reciente mejora de forma, combinado con las dificultades de los Warriors en juegos fuera de casa, hacen de Chicago la elección más favorable para esta noche. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Los Angeles Clippers y Memphis Grizzlies. Esta noche, en la cancha se enfrentan los Los Angeles Clippers contra los Memphis Grizzlies. Los Clippers van viento en popa con un impresionante récord de 24-13, demostrando un juego ofensivo arrollador con un promedio de 117.41 puntos por partido. Están encestando casi la mitad de sus tiros con un 49-18% y triunfando en los triples con un notable 39.05%. En rebotes y asistencias también van fuertes, con 43.43 capturas y 25.76 pases de canasta por juego. Por otro lado, los Grizzlies, con un registro de 14-23, están pasando por un bache. Promedian 108 puntos por partido, pero les cuesta encestar con un 44-9% en tiros de campo y un 33-98% en triples. En cuanto a rebotes y asistencias, van un poco por detrás de los Clippers, con 42.70 y 24.49 respectivamente. Mirando los enfrentamientos recientes en Memphis, los resultados han sido variados. Los Clippers han conseguido un par de victorias y superado la diferencia en dos de sus últimas seis visitas. Sin embargo, su historial reciente frente a los Grizzlies no es muy alentador, con un 3-3-6 en victorias y un 2-7 contra la diferencia. Las lesiones añaden un nuevo giro a este encuentro. Los Clippers no contarán con Musa Diabat, pero los Grizzlies están bastante afectados. Les faltan Derrick Rose, Stephen Adams, Marcus Smart, Brandon Clark y Ja Morant, y tanto Jaron Jackson Jr. como Santi Aldama podrían estar fuera. Esta lista de bajas, especialmente la ausencia de estrellas como Morant y Smart, podría ser decisiva. Analizando las tendencias, los Clippers instaló sólidos en Traps or in Easyward en sus últimos partilitudes, en Mason Registrar, Mr. Braden Recient. Por su parte, los Grizzlies muestran un rendimiento variado, destacando su desempeño en casa, especialmente contra los Clippers. Teniendo en cuenta la forma reciente, el historial cara a cara en Memphis, las preocupaciones por lesiones y el análisis estadístico, la apuesta parece inclinarse hacia los Los Angeles Clippers. Parecen tener ventaja en eficiencia ofensiva, disponibilidad de jugadores y forma reciente. Además, han demostrado ser resilientes fuera de casa, lo que podría ser clave esta noche. Las probabilidades favorecen a los Clippers con una ventaja de 7 puntos, reflejando su superioridad percibida en este enfrentamiento. Dado su rendimiento reciente y los problemas de lesiones de los Grizzlies, parece sensato apostar por los Clippers no solo para ganar, sino también para superar la diferencia. En conclusión, apuesto por los Los Angeles Clippers para ganar y cubrir la diferencia de 7 puntos. Tienen el poder ofensivo, la estabilidad defensiva y la profundidad para superar a los Memphis Grizzlies, especialmente considerando los desafíos por lesiones de estos últimos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Portland Trail Blazers y Minnesota Timberwolves. Arrancamos con el enfrentamiento en la cancha, donde los Minnesota Timberwolves están marcando territorio. Se preparan para ser anfitriones y su casa ha sido una fortaleza últimamente. Un impresionante récord de 15-2 en su guarida en los últimos 17 partidos no es poca cosa. En el rincón opuesto, los Trail Blazers están atravesando un bache fuera de casa, tambaleándose con un inestable 1-9 en sus últimos juegos como visitantes. Los Blazers también enfrentan el desafío de jugar dos partidos seguidos, habiendo competido apenas anoche. A pesar de esto, han demostrado que pueden jugar bajo presión, logrando 4 de 6 en estos apretados calendarios. Esta actitud de nunca rendirse podría ser su comodín esta noche. En cuanto a las lesiones, los Blazers están en desventaja sin Dendray Ayton y Moses Brown, y la decisión de último momento sobre Jabari Walker sigue en el aire. En los Timberwolves, todos esperan ver si Rudy Gobert y Jalen Clark se sumarán al juego. En estadísticas, los Timberwolves están encestando con precisión. Su porcentaje de tiros de campo es de un impresionante 48.55%, superando el 43.60% de los Blazers. También lideran en el duelo de triples con un 38.2% frente al 35.55%. Dominando los tableros con 44.11 rebotes y repartiendo 25.94 asistencias por juego, están marcando el ritmo. Reflexionando sobre los enfrentamientos pasados en Minnesota, la balanza se inclina hacia los Timberwolves. Los Blazers solo han conseguido un par de victorias en sus últimas seis visitas, superando la línea de apuestas apenas una vez. Esta mezcla histórica y forma actual sugiere en el aire a favor de los Timberwolves. Observando las líneas de apuestas, los Blazers van a la saga con un 1-5 contra la línea de apuestas en sus últimos seis, mientras que los Timberwolves, aunque mixtos con un 4-8 en sus últimos 12, presumen de un fuerte récord en casa de 6-1 contra Portland. Concluyendo con las probabilidades, los Timberwolves son los favoritos por un considerable margen de 14.5 puntos, y el total de puntos está establecido en 222.5. Esta brecha refleja la confianza en la ventaja de Minnesota, especialmente con las dificultades de los Blazers en los partidos fuera de casa y los contratiempos por lesiones. En la jugada final, los Minnesota Timberwolves parecen listos no solo para ganar, sino para anotar en este enorme margen de dos dígitos. Su dominio en casa, superioridad estadística y ventaja histórica sobre los Blazers en su territorio, los posicionan como los principales contendientes. La tenacidad de los Blazers en partidos seguidos y los impactos por lesiones son puntos a considerar, pero se enfrentan a la enorme ventaja de los Timberwolves. ¿Mi apuesta? Los Timberwolves triunfarán y superarán el margen de 14.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los New Orleans Pelicans y Denver Nuggets. Esta noche, el enfrentamiento en la cancha presenta a los New Orleans Pelicans desafiando a los Denver Nuggets en un partido electrizante. La ciudad de Denver, conocida por su altitud y el apoyo de su afición, juega un papel crucial. Los Pelicans llegan con un registro sólido de 23 victorias contra 15 derrotas, desafiando a los Nuggets que ostentan un impresionante 26-13. Analizando las estadísticas, los Nuggets tienen una ligera ventaja en el porcentaje de tiros de campo, encestando un eficiente 49.37% frente al 48.67% de los Pelicans. Esto podría ser decisivo en un juego que promete ser un intercambio de canastas constante. Sin embargo, los Pelicans brillan en los triples, con una precisión del 38.22%, ligeramente superior al 37.46% de los Nuggets. El rebote es otra área donde estos equipos están igualados. Los Pelicans promedian 44.58 rebotes por juego, apenas superando los 43.74 de los Nuggets. Esta pequeña ventaja podría ser crucial para determinar los puntos de segunda oportunidad y controlar el ritmo del juego. En asistencias por juego, los Nuggets demuestran su destreza, promediando 29.62 asistencias frente a las 26.76 de los Pelicans. Esto refleja el fluido movimiento de balón y el estilo de juego en equipo de Denver, clave para desmantelar la defensa de los Pelicans. Sin embargo, el informe de lesiones arroja sombras sobre este encuentro. Los jugadores clave de los Pelicans, Zion Williamson, C. Joe McCollum, Brandon Ingram y Trey Murphy, están en duda, mientras que Matt Ryan está descartado. Por parte de los Nuggets, Julian Strother está fuera. Estas bajas podrían impactar significativamente en la dinámica y estrategia del juego. Históricamente, en los últimos 10 enfrentamientos, los Pelicans han ganado 4 veces, superando la línea de apuestas en 5 de esos juegos. En Denver, el registro es más equilibrado, con los Pelicans ganando y superando la línea en 2 de los últimos 5 juegos. Esto indica una rivalidad competitiva que a menudo desafía las expectativas. Las tendencias de apuestas también revelan una imagen interesante. Los Pelicans han sido fuertes contra la línea de apuestas, con un 5-1 en sus últimos 6 juegos, demostrando su habilidad para superar las expectativas. Por el contrario, los Nuggets han tenido dificultades un poco contra la línea, con un 3-6 en sus últimos 9 juegos. Esto podría sugerir que los Pelicans podrían ser una apuesta sólida para superar la línea, incluso si no ganan directamente. Considerando la ventaja de campo de los Nuggets y su superior porcentaje de tiros de campo, son justamente los favoritos. Sin embargo, la resistencia de los Pelicans y las recientes tendencias contra la línea no se pueden ignorar. Los Pelicans también han mostrado fortaleza en juegos fuera de casa, con un 5-0 contra la línea en sus últimos 5 juegos como visitantes. Los corredores de apuestas favorecen a los Nuggets con una ventaja de 6 puntos, y el margen total de puntos over-under está establecido en 229.5 puntos. Dadas las capacidades ofensivas de ambos equipos y considerando las preocupaciones por lesiones, este podría ser un juego más cerrado de lo que sugiere la línea. En conclusión, aunque los Denver Nuggets son los favoritos para ganar, especialmente con su ventaja de campo y eficiencia ofensiva, la reciente forma de los New Orleans Pelicans y su capacidad para superar las expectativas, los convierten en un contendiente fuerte para superar la línea. Espere un encuentro de alto puntaje, pero con un total de puntos que se mantenga por debajo del margen establecido de 230 puntos, un concurso muy disputado con los Nuggets, probablemente saliendo victoriosos, pero con los Pelicans dando una dura batalla. Mi apuesta es que los Pelicans cubrirán la línea de 6 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Toronto Raptors y Utah Jazz. Los Toronto Raptors, con un registro de 15 victorias y 23 derrotas, no solo están enfrentando adversarios, sino también lidiando con posibles cambios en su alineación. Otto Porter Jr., Jacob Poltel y Pascal Siakam están todos en la lista de dudosos, lo que podría influir significativamente en su estrategia de juego y ejecución. Los Raptors han mostrado una variedad de tendencias últimamente, destacando en sus últimos 6 partidos con un 5-1, pero su historial contra los Jazz de Utah, especialmente en terreno de Utah, no es tan impresionante, con un 1-6 en sus últimos 7 enfrentamientos. Por otro lado, los Jazz de Utah, con un récord ligeramente mejor de 19 victorias y 20 derrotas, llegan en plena forma, han sido formidables en casa, presumiendo de un 6-0 en sus últimos 6 juegos en su fortaleza. El rendimiento de los Jazz también es notable en cuanto a las apuestas, con un sólido 9-2 en sus últimos 11 partidos. Estadísticamente, ambos equipos están muy parejos en cuanto a anotaciones, con los Raptors promediando 115.55 puntos por juego y los Jazz muy cerca con 115.28. Sin embargo, los Raptors tienen una ligera ventaja en el porcentaje tiro al campo con un 48.48% contra el 46.36% de Utah. También lideran ligeramente en el porcentaje de triples. Sin embargo, en rebotes los Jazz superan a los Raptors, promediando 46.28 por juego frente a los 44.11 de Toronto. Esto podría ser crucial en un juego donde la posesión y los puntos de segunda oportunidad a menudo dictan el resultado. Considerando el historial cara a cara en Salt Lake City, los Raptors han tenido dificultades, ganando solo una vez en sus últimas cuatro visitas. Esto combinado con sus actuales preocupaciones por lesiones, inclina la balanza a favor de los Jazz, especialmente considerando el impresionante récord en casa de estos últimos. Las apuestas favorecen a los Jazz de Utah, con una ventaja de 3.5 puntos, y el total de puntos over-under establecido en 238.5 puntos sugiere la expectativa de un juego de alta puntuación. La reciente forma de los Jazz, sumada a su ventaja de jugar en casa y las incertidumbres en la alineación de los Raptors, apunta a The Nile Stories of the Jazz y Cubrir la Ventura. En conclusión, considerando el análisis estadístico, las tendencias recientes y los enfrentamientos anteriores, mi predicción se inclina hacia la victoria más probable de los Jazz de Utah, y que el total de puntos se mantenga por debajo de 238.5. Aquí apuesto a que el total de puntos se mantendrá por debajo de 238.5. La próxima predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Charlotte Hornets y San Antonio Spurs. Esta noche en el Frostbank Center, se enciende la cancha cuando los Charlotte Hornets, con un récord tambaleante de 8.27, se enfrentan a los San Antonio Spurs, con un registro de 6.30. Nos espera un emocionante duelo entre dos equipos que han tenido una temporada difícil. Los Hornets están jugando por debajo de sus posibilidades en ataque, con solo 109.2 puntos por partido, quedando terceros por la cola en la liga. En defensa, donde se trata de enfrentarse a los Spurs, llevan una racha de 5 victorias seguidas en la cancha de San Antonio. Cambiando a los Spurs, también les está costando encender el marcador, situándose en el puesto 25, con un promedio de 111.9 puntos por partido. Su defensa es como un colador, concediendo un promedio de 122.3 puntos por partido. Casi lo peor de la liga. Tampoco son fuertes en rebotes y defensa contra triples, lo que podría ser clave en el choque de hoy. Pero hay que reconocerles sus asistencias, donde están entre los cuatro mejores de la NBA. Ambos equipos han estado perdiendo el ritmo últimamente. Los Hornets con 1-9 en sus últimos 10 partidos y los Spurs con 2-8. Los Hornets están por debajo de su promedio de anotaciones en estos juegos. Observando las estadísticas cara a cara, las formas actuales y el juego general, mi apuesta está con los Spurs para llevarse la victoria y superar la diferencia de 1.5 puntos. Jugar en casa y un ataque ligeramente más afilado podría inclinar la balanza. Pero con ambos equipos luchando, el partido puede ser para cualquiera. Si tengo que elegir, apuesto por los San Antonio Spurs para ganar y cubrir la diferencia.